Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Otomayor, yo soy el coordinador para aquellos que todavía no pues no me conocen creo, yo soy el coordinador de investigación de la Facultad de Ciencia e Ingeniería, ¿no? Esta semana como ya pues espero que la gran mayoría esté al tanto, estamos celebrando pues la semana de la Facultad de Ciencia e Ingeniería, ¿no? Y esta es nuestra segunda jornada, ayer tuvimos una jornada muy buena, ¿no? Una charla acerca del 5G componentes pues con vasta experiencia acerca del tema, ¿no? Y hoy día vamos a, que también son docentes, pues docentes de nuestra facultad y bueno, en este caso hoy día también va a estar súper va a estar súper interesante las charlas, hoy día pues vamos a un poquito a poner más que todo digamos la pelota en la cancha de los estudiantes, los egresados, ¿no? Ellos nos van a hablar un poquito de sus experiencias en lo que es este, pues este, todos los trabajos que vienen elaborando como parte de la carrera, ¿no? O como parte de fin de carrera, ¿no? También vamos a tener charlas acerca de un grupo muy importante, un grupo muy importante que existe en la Universidad de Ingeniería, ¿no? Es del IEEE, ¿no? Que está formado por varios estudiantes, tanto de ingeniería, de ingeniería de sistemas como ingeniería electrónica, ¿no? Ya con ellos vamos a empezar la primera, con ellos vamos a empezar la primera charla, ¿no? Nos van a dar muchos alcances, qué actividades realizan, bueno, qué actividades obviamente han realizado, ya ellos, ¿no? Ya el grupo existe hace varios, varios años y obviamente durante la presencialidad han realizado pues bastantes, ¿no? Bastantes, este, actividades diversas, ¿no? Acerca, acerca de temas específicos, actividades recreativas, ¿no? Y ahí hay seguramente en unos minutos más, este, el estudiante de Ingeniería y Sistemas obviamente un poquito afectado sus actividades, pero igual, ahí tienen, han ya realizado algo y tienen planeado obviamente para cada año, tienen ciertos planes y bueno, nos van a indicar, ¿no? El presidente de la rama estudiantil del IEEE, el estudiante nuevamente Erick Salazar, nos va a explicar, pues, ¿no? Nos va a explicar qué es lo que están actualmente realizando, ¿no? Bueno, luego de esto tenemos, pues, luego de esto vamos a tener, ahí sí, exposiciones de trabajos de investigación, ¿no? Que se han logrado publicar en revistas internacionales muy reconocidas, ¿no? En el campo de la ingeniería, tanto vamos a tener exposiciones en el campo de trabajo de ingeniería electrónica, como trabajo de ingeniería de sistemas, ¿no? Ahí vamos a tener cuatro exposiciones y previamente a eso vamos a tener también, este, ¿no? Vamos a tener el orgullo de poder escuchar, este, una pequeña, unas varias palabras del profesor, el doctor Laveriana Andrade Arenas, ¿no? Que él estos últimos años ha motivado bastante, bastante a sus, este, a sus estudiantes, de los cuatro, por ejemplo, de los cuatro, este, de los cuatro trabajos que se van a presentar ahora, ¿no? Los cuatro trabajos de investigación que han sido publicados en revistas internacionales, él ha, digamos, ha guiado, ha supervisado tres trabajos de ellos, ¿no? De la carrera de ingeniería de sistemas, y bueno, él nos va a transmitir un poquito, ¿no? Para que ustedes también vean cómo él, este, maneja su metodología de investigación, ¿no? Y bueno, ya sin, este, ya para no, no, no explayarme mucho por estos, en este comienzo, quisiera darle, darle pase a Eric Salazar, ¿no? Para que nos comente, pues nos dé una, una perspectiva general acerca del grupo de la IEEE de estudiantes de la universidad, ¿no? Eric, por favor, ¿te encuentras? ¿Ya estás listo? Sí, buenas noches, buenas tardes con todos, perdón. Buenas tardes, Eric, ¿qué tal? Ya puedes, puedes comenzar. Está bien, voy a compartir ahora con mi pantalla. A ver. ¿Se llega a visualizar ahí? Sí, tu escritorio, todos vemos tu escritorio, ahí está, listo. Perfecto. Pero creo que ha empezado una PPT final, me parece, o media, medio, no está al inicio, creo, ¿no? No, ese es el inicio, sí. Ah, listo, ok, perfecto, Eric. Listo, entonces comienza por favor, Eric, gracias. Buenas tardes con todos, primeramente, gracias por la invitación y participación, invitación de la universidad para poder participar dentro de la semana de ingeniería. Nosotros, bueno, como IEEE tenemos un lema que es, somos un voluntariado que busca fomentar el desarrollo. Bien, vamos a hacer un repaso o les voy a explicar cómo se puede, las actividades que se han realizado dentro de IEEE y qué es IEEE para muchos, ¿no? Muchos preguntarán tal vez cómo puedo participar o qué es y cómo puedo pertenecer ahí. Bueno, IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo que está dedicada al avance de la tecnología. No solamente está dentro de Perú, sino también tiene un montón de países tan involucrados dentro de ellos. Y, bueno, cada uno tiene sus presentaciones, sus capacitaciones. IEEE y sus miembros inspira a una gran comunidad global a través de sus publicaciones, conferencias y estándares de tecnología. Las actividades profesionales que se realizan, educativas altamente necesitadas, ¿no? En este caso, la IEEE también está presente dentro de la Universidad de Ciencias y Humanidades ya desde varios años, desde el año 2008, si no me equivoco, pero formalmente desde el año 2015. Tenemos también que IEEE aquí en Perú es la central, es IEEE Perú Section, donde está la participación de todas las universidades, ¿no? Que, por ejemplo, está la Universidad de Puno, la Universidad Mayor San Marco, la Universidad Nacional de Ingeniería, UTEC, y cada una de estas universidades, como se puede visualizar, tienen diferentes actividades que, bueno, uno siendo miembro de IEEE puede participar de ellas. Sus capacitaciones, sus conferencias, hay algunos que pueden invitarnos, incluso puede trabajar de la mano para poder hacer papers o algunos trabajos colaborativos, ¿no? Dentro de la misma IEEE. Continuando, bueno, ¿qué participación ha tenido nuestra universidad dentro de IEEE? Desde que se realizaran las primeras promociones, los estudiantes de la universidad han tenido que realizar esfuerzos para formar parte de IEEE. Bueno, en el 2015, como les comentaba, fue la primera formalización, por así decirlo, de IEEE dentro de la universidad. Después de estos intentos en años anteriores, es que se funda la primera rama estudiantil IEEE, teniendo en ese año la participación representativa en eventos IEEE en el interior del país. Bueno, ahí vamos a pasar a las participaciones que han tenido. Primeramente, está la participación de la primera intención que se realizó en el año 2008, cuando IEEE estaba tentando, ¿no?, entrar o formar parte de la universidad también. Después, en el año 2013, la participación ya del primer encuentro binacional de RAS y en IEEE, donde ya participó la universidad como un encuentro nada más. Y en el 2015, que es donde, bueno, donde se participa en Intercom, se presentarán ahí ya dos proyectos, como IEEE-UCH, un paper y un robot de lucha, formado parte de la misma universidad. En el 2017, ya la sede IEEE se celebra dentro de la universidad, la sede, el IEEE Day, que esto fue un evento internacional que se realizó como parte de sus actividades y tomó como sede la Universidad de Ciencias Humanidades. Luego, ya en el 2018, formados, una vez se realiza un IEEE Day de manera interna, donde también se realizan un montón de actividades y ahí vemos la participación de los compañeros de electrónica y de sistemas que estuvieron, bueno, más que nada los de electrónica en RAS, que estuvieron participando con proyectos de diferentes actividades. Luego, en el 2019, se realiza un IEEE institucional también, de interfacultades. Iban a llegar varias facultades que se estaban uniendo dentro de la rama. Bueno, la IEEE dentro de la universidad ha tenido tres participaciones, o mejor dicho, tres capítulos. ¿Qué son los capítulos? Son grupos de estudiantes donde puedan participar con respecto a una carrera en específico. En este caso, CONSO, que tuvo participación en el 2017 con una visita técnica en el Fab Lab de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se empezaron a, bueno, a realizar varios proyectos y se pueden ver ahí las pruebas. También se tuvo una visita técnica dentro de la universidad USAM, perdón, ESAM, dentro de su Fab Lab también para poder realizar algunos proyectos. En el 2017, se nombra o se declara, se nombra embajador a uno de nuestros presidentes o participantes dentro de la universidad, dentro de IEEE UCH, como embajador de Telecom Uni, donde hubo participación de empresas internacionales como GSM, Huawei, y también empresas nacionales de telecomunicaciones, que están Vitel, Movistar, Entel. Claro, fueron ellos las primeras participaciones ya en el 2018. También dentro de ello está una capacitación que se brindó de FPGA, que, bueno, para muchos tal vez no puedan o conozcan, que es una matriz de puertas lógicas programables, que, bueno, esto se realizó ya dentro de la universidad como parte de una actividad en IEEE en CONSOC, en el capítulo de CONSOC. Así también se realizó una capacitación en Python para ciencia de datos. Esto, como pueden ver, dentro de los laboratorios de la universidad de la UCH. Ya en el 2019 hubo una capacitación de ciberseguridad de Cisco, donde se hicieron algunas estructuras, testing, bueno, es lo que enseñaron, inyecciones SQL, duplicaciones de máscara de red dentro de esa capacitación. Asimismo, en el 2019, en el mismo año, hubo una ponencia de oportunidades de investigación de fibra óptica. Esto ayudó o convocó a dar también una capacitación en fibras ópticas, que también se realizó en el mismo año. Y, bueno, el año pasado que hubo un programa latinoamericano donde participaron cuatro países, dentro de ellos está Perú, Paraguay, Colombia y Chile. Esta participación fue la más, por decir, más trascendental dentro del ciclo de la pandemia, que para todos nos afectó, pero aún así se pudo llegar a realizar este evento. Y, bueno, también estuvieron participaciones de diversas universidades del Perú en ese evento. Y para soporte digital, bueno, tenemos todas esas actividades que se han realizado y los seminarios que se han brindado también están dentro de nuestra página de YouTube, donde están las charlas que se han brindado. Dentro de otro capítulo que es IEEE Computer Society, que es más que nada para la parte de Ingeniería de Sistemas, la participación que se realizaron en el año 2016, como en la Semana de Ingeniería, donde se presentaron, bueno, varios trabajos de estudiantes de la misma IEEE, de la Universidad de Ucetche, en donde presentaron sus proyectos, las actividades que tenían. Y así también se realizó una capacitación en el año 2017, ya, de desarrollo web. En este caso fue un curso intensivo de front-end para todos los estudiantes y participantes de IEEE, en este caso de CONSO, que fueron los que organizaron ahí. Por último tenemos, bueno, el siguiente capítulo es de Robotic Association Computing, o también llamado RAS, que es una rama dentro del ámbito de Ingeniería Electrónica, que como se puede observar en la imagen, en el año 2015, ese fue el robot que se presentó, que es el robot de batalla o de lucha, donde se presentaron ante la Intercon, y la Intercon es un evento que se organiza directamente, que organiza directamente el IEEE, y pueden estar participando todas las universidades con varios proyectos, para que puedan ahí tener un paper también. en el año 2016 hubo una ponencia de desarrollo de antenas de múltiples uso. Esto fue una investigadora que dio a conocer un desarrollo sobre las antenas dentro de la rama de triple E. Y bueno, tenemos nuestro grupo de afinidad, WIE, que es WIE, es Women in Engineering, Ingeniering, perdón. Esa es más que nada la participación de las mujeres, que es como un grupo de afinidad, donde las colaboraciones que se realizan son directamente más por desarrollo social, como hubo una colaboración en el año 2019 con las ramas de IEEE de la UCH, con la rama de IEEE de la Universidad Privada del Norte, donde nos visitó ahí el ingeniero Roberto Iradio Ramírez, y en la siguiente colaboración que se hizo junto con el desarrollo de la actividad del IEEE, dentro ya de la UCH. Bueno, estas son las participaciones que se ha tenido dentro de la IEEE, perdón, dentro de la universidad. En este caso, tenemos varios proyectos, o bueno, un proyecto en sí, para poder participar, para que puedan unirse a esta familia, más que nada porque es un un grupo de desarrollo que no solo permite al estudiante poder participar, ser partícipe de estas actividades, sino también poder crear y ser bueno, por así, dueño de de una idea de un proyecto que ustedes deseen presentarse. Por ejemplo, si tengo una idea de algo, de alguna solución hacia algún problema social, se puede presentar y se puede llegar a realizar, o también realizar actividades como papers, y realizar las publicaciones, ya que existen los llamamientos de papers de IEEE, y estas, por lo general, están anexadas a todo, bueno, a revistas internacionales de buenas, de buena categoría. en este caso, para las siguientes semanas, o bueno, aún todavía tenemos que definir dentro de la rama un tiempo debido a actividades internas que estamos organizando, hay una, un proyecto que se quiere realizar, que es recopilación de datos del Perú profundo, más que nada por la pandemia y todo esto de las elecciones que ha sucedido, se estaría abriendo ese proyecto, y estamos invitándolos a que puedan participar de ello, así también tendremos, por definir también la fecha de dos capacitaciones futuras, dentro de ellas está la capacitación de tecnologías en la nube, las nubes más importantes dentro de, ahorita en la actualidad, que son como Azure de Microsoft, AWS de Amazon, Amazon Web Service y Google Cloud, bueno, son las capacitaciones que estamos organizando o queriendo realizar, así también las tecnologías de, una capacitación sobre tecnología de Huawei, estas capacitaciones ya tienen una proyección, igual como el proyecto, el proyecto es lo que que se estaría realizando próximamente, y para ello estamos invitándolos a que puedan unirse a nuestras páginas de redes sociales, ¿no? como son Facebook, que los pueden ubicar con IEEE-UCH, Instagram, Twitter y LinkedIn también, para que ustedes puedan participar dentro de IEEE y, bueno, de las actividades que se realizan generalmente, no solamente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, sino también de las diversas universidades, ya que las actividades que ellos realizan se pueden hacer de manera colaborativa y incluso poder formar parte de una comunidad, ¿no? No solamente pertenecer como seccionarnos de parte de IEEE-UCH, sino ser una compañía más amplia, ¿no? En ese caso, nosotros para poder convocarlos, estamos, estaríamos lanzando ya en la siguiente semana, a lo mucho en la siguiente semana, un video participativo o convocatoria para que ustedes puedan participar del proyecto de recopilación de datos del Perú Profundo, para que puedan participar, les solicitaría que puedan estar atentos a nuestras redes sociales, igualmente dentro de la página inicial de IEEE, que es IEEE-UCH.gitcap.io, que les estaré enviando el link por el chat. Esa es nuestra página oficial de IEEE-UCH. Actualmente está un poco, bueno, un poco descuidada, pero, sin embargo, estamos organizando de manera interna para que puedan mejorar y también realizar las publicaciones de todos nuestros eventos e incluso pueden tener más información de IEEE-UCH. En este caso, como les mencionaba, pueden estar atentos a nuestra convocatoria para poder participar de IEEE-UCH. y más que nada es invitarlos a todos a que puedan seguir investigando, no solamente dentro de la facultad de la carrera a la que nosotros pertenecemos, en mi caso, ingeniería y sistemas, poder investigar con proyectos de las clases, sino también ir más allá de eso, no solamente quedarnos en un proyecto sencillo, sino tal vez un proyecto social que podamos realizar y para eso IEEE-UCH tiene las capacidades de poder apoyarnos en todos los proyectos que nosotros tengamos en mente. Bueno, eso sería todo de mi parte, incluso ahí ahora les estaré pasando la página de nuestra IEEE, de nuestra sección, para que puedan realizar las inscripciones y puedan participar de todo de... Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias, Eric, muy buena la presentación y sí, justo, a mí también se me estaba ocurriendo y ahí vemos que uno de los participantes Paul Yosa, uno de los alumnos de electrónica, tiene la misma pregunta, para ser miembro de la IEEE, qué requisitos hay, imagino también seguramente si hay algún costo, ese costo corre por la rama o el estudiante mismo lo tiene que costear, no sé si ahí nos puede dar unas luces, Eric. Claro, bueno, para ser parte o ser miembro de IEEE, de IEEE, existe sí un costo que se puede realizar, que es el costo de la membresía de estudiante, sin embargo, dentro de si quieres pertenecer o si quieres ser parte de este proyecto de IEEE, lo que estamos haciendo es poder dar algunas promociones que estaremos informando, ya depende del mismo interés del estudiante, si yo quiero pertenecer a estos proyectos, es posible darle la membresía para que puedan participar, el costo lo pueden verificar en las páginas que por lo general creo que es de 35 dólares, no me quiero equivocar, pero es por ahí el precio, incluso un poco menos, pero como les digo, si ustedes desean participar, que se puedan, puedan estar atentos a las redes sociales y podemos hacer la promoción para que puedan ser parte de miembros, parte y miembros de IEEE. Ya, y ahí también vamos, ahí vemos que hay varias inquietudes, justo creo que el tesorero, no sé si lo has presentado Kevin, o se me ha pasado creo el tesorero de la rama, el estudiante Juan Yatánce, ahí menciona que la membresía pues está 27 dólares anuales, o sea, ese costo el estudiante mismo lo tendría que costear o sería por la rama, apoyaría en ese aspecto. Bueno, claro, efectivamente, como dice, está 27 dólares y la rama sí tiene la capacidad de poder apoyarnos para poder realizar las participaciones de los estudiantes. Lo importante es costear, o sea, claro, la rama costea todos los costos de las participaciones activas, o sea, si un estudiante desea participar en algún proyecto, se estaría costeando ese costo. y ya tendría su membresía y aparte de eso, no solo tendría acceso a participar dentro del proyecto, sino que IEEE tiene un montón de repositorio, de papers, donde ustedes pueden ingresar con su cuenta IEEE y poder acceder a todo ello, toda esa información para sus trabajos también de investigaciones. Listo, ahí vemos otra pregunta de Joel Jaro, una vez que los proyectos que mencionaste, que se comience el proyecto, ¿hay algún tipo de asesoramiento por algún experto, una guía, un supervisor, o cómo son esas, cómo se desarrollan los proyectos que mencionaste? ¿Cómo se desarrollan? Bueno, los proyectos más que nada son de investigación y sí tenemos un asesor, en este caso es más que nada para los eventos, pero los proyectos cada uno lo puede presentar con apoyos de docentes, internos o externos, que quiere decir que también pueden ser parte de otras universidades y que nos puedan apoyar dentro del proyecto. Recuerden que IEEE no solamente pertenece a la UCH, sino que también hay miles de universidades en las cuales nos podemos apoyar y participar incluso, bueno, hay varios eventos que se realizan como lo mencionaba y las diferentes universidades envían o solicitan a veces apoyo y participaciones de los miembros de IEEE. Ok, listo, listo, Eric. Bueno, está, no, sí, pues definitivamente para, especialmente, para aquellos estudiantes que aquí estén presentes que no, de repente, no, no, este, no, todavía no están asociados a la rama, ¿no? Ahí yo creo que ven una gran oportunidad para, bueno, no solamente, obviamente, todo lo que es el aprendizaje, este, ¿no?, el aprendizaje extra de participar en este, en este grupo, ¿no?, que es un grupo internacional, como han visto, ¿no?, ver las capacitaciones, etcétera, también da la posibilidad de conocer, pues, ¿no?, a otros, este, a otros compañeros, ¿no?, que de repente están en otros ciclos y uno, pues, por ciertas razones no los logra conocer, ¿no? Es una gran oportunidad y de repente, Erick, ahí, este, ya indicaste, bueno, las páginas, las redes sociales por donde, si algún interesado, ¿no?, puede contactar, si algún estudiante interesado puede contactarlos a ustedes para que en todo caso vea lo de la posible, ¿no?, este, participación como miembro de la rama, ¿no? Está bien, Erick, qué bueno, y este, no sé, si una vez más para indicar, el próximo taller me indicaste era acerca de una capacitación, no, no me quedó claro ahí, ¿cuál era la próxima que estaban planeando ustedes? La próxima capacitación. todavía estamos teniendo las coordinaciones con respecto a las capacitaciones de tecnología en la nube, ¿no?, de Google, de Microsoft Azure, AWS y Google Cloud, esta capacitación, bueno, la estaríamos dando próximamente, pero lo que se quiere presentar es primeramente el proyecto de recopilación de datos, ¿no?, que es imaginada un paper, un trabajo de investigación. Ya, listo, y ustedes van a estar, imagino, cuando ya lo tengan definido indicando sus fechas ahí a través de las redes, ¿cierto? Las redes sociales se estarían abriendo la convocatoria para que puedan participar, ¿no?, todos los estudiantes que deseen formar parte del proyecto y también, como les mencionaba, no solamente formar parte de un solo proyecto, sino se abren millones de posibilidades para poder formar parte de una gran comunidad que no solo te ayuda en tu desarrollo personal, sino también en tu desarrollo, bueno, de trabajo, ¿no?, teniendo experiencia, tal vez, gestionando algunos proyectos o incluso, este, presentando diferentes trabajos de investigación. Ya, está muy bien, muy bien, Erick, y bueno, para finalizar, también creo que en algún momento, bueno, me pareció ver, ¿no?, cuando era la presencialidad que también creo que organizaban como actividades de apoyo social, digamos, no sé si, creo que de repente era con el tiempo que estaba Juan, Juan y Atance, ¿no?, o sea, ¿no?, digamos para Navidad, alguna actividad de recolección, digamos, de juguetes, cosas así, también me pareció, o no, o estoy equivocado. creo que eso sí, no sabría contestarle, debido a que, bueno, Juan sí estuvo presente el año pasado, no sabría si, si se realizan, pero actividades sociales, creo que sí se, se pueden organizar y se pueden realizar. me pareció, claro, yo bueno, estuve ahí a partir del 2019, me pareció que en ese fin de año, la Navidad, sí, logré ver que el grupo, creo que, no sé si Juan, de repente quisiera mencionar algo al respecto, ¿no?, acerca de recolección de regalos, ¿no?, para, estaban viendo ahí para, para poder distribuirlos, ¿no?, no sé, pero bueno, creo que, bueno, Juan tiene ese dato más, obviamente, más a la mano, pero ya, este, definitivamente sí, este, ¿no?, es una buena oportunidad para todos aquellos que no son miembros de la rama, y por favor, ¿no?, este, vean ahí las redes, ¿no?, que están ahí, ahí en la PPT, ¿no?, que es una gran oportunidad realmente para formar parte de este grupo, como ya les he dicho, indicado, ¿no?, no solamente todo este rango de, de conocimiento nuevo, ¿no?, acerca de diferentes, este, tópicos de ingeniería de electrónica y sistemas, bueno, si no hay la oportunidad de conocer a otros compañeros y también tomar, este, parte de ciertas actividades, ¿no?, obviamente fuera de, 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 de la adquisición de conocimiento. Bueno, Erick, entonces, muchas gracias, muchas gracias por, por la presentación, ¿no?, muchas gracias por la presentación, y ya seguro, imagino, pues, que alguno de los, de los estudiantes participantes, espero tomen contacto, contigo en los siguientes días, ¿no? Correcto, claro, disculpe, y bueno, últimamente para mencionar, no es que puedan estar atentos a las redes sociales, porque, ese proyecto sí está, bueno, ya solamente faltaría definir la fecha, pero ya está, eh, como tomado, ¿no?, ya tiene un, un avance. Excelente, excelente, entonces vamos a estar al tanto ahí, viendo, viendo las redes, y ya comunicando, en todo caso, este, a los alumnos en las aulas, y ya pues, sí, sí, excelente, y por favor también a los asistentes, los alumnos, estén chequeando, ¿no?, las redes de la rama, la IEEE, ya, perfecto, muchas, muchas gracias Eric, muchas gracias realmente, sí, gracias, muy informativa la charla, muchas gracias, bueno, y ahora, este, prosiguiendo con el programa, ¿no?, prosiguiendo con el programa, ahora vamos a, creo que alguien ahí le pedía, por favor, alguien tiene su, su micro prendido, ya, listo, muchas gracias, ya, listo, prosiguiendo con el programa, ahora vamos a entrar a las charlas, a las ponencias, de los, este, de los trabajos de investigación, que han sido, bueno, uno de los, de los, de los, de los tantos, ¿no?, porque ya estos últimos años hemos tenido muy, muy buenos logros, ¿no?, estamos muy contentos con nuestros estudiantes, egresados también, ¿no?, están teniendo a través de, de los años, pues, grandes logros en el aspecto de investigación, ¿no?, sus trabajos lo están desarrollando, y están logrando, pues, presentarlo, ya sea en congresos, nacionales, ¿no?, locales, o internacionales también, ¿no?, se da el caso, y bueno, este, también, obviamente, también han publicado sus trabajos, uno que otro, en revistas internacionales, ¿no?, de, de, de ingeniería, de ingeniería, tanto electrónica, como, como de sistemas, ¿no?, estamos muy contentos por ello, y bueno, hoy día, obviamente, porque no podemos dar todo, digamos, todo, la gran mayoría de las charlas, hemos, hemos seleccionado las que consideramos que son muy buenos tópicos, ¿no?, que están publicados en, en muy buenas revistas, y vamos a empezar primeramente, este, yo voy a empezar primeramente con el, un trabajo que un poco lo conozco de cerca, ¿no?, de un, bueno, ya egresado, ¿no?, ha acabado la carrera, este, es un egresado de ingeniería electrónica, el, el egresado, pues, Dalton Narciso Celestino, ¿no?, él ha egresado el año pasado, el año pasado acabó su carrera, y bueno, ahora está, 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 sé que está elaborando en telefónica, me mencionó, ¿no?, y bueno, este, él ya, ya en el, en el ciclo pasado, pues, logró acabar, ¿no?, logró acabar un proyecto, que también lo está continuando elaborando como parte de su tesis, y bueno, ese proyecto lo había, lo, una parte, la parte inicial, los resultados, digamos, primeros resultados, ¿no?, o algunos resultados preliminares, los ha, los ha logrado, pues, este, redactar y publicar en una, en una revista internacional, ¿no?, aquí de repente, brevemente, para que ustedes vean, este, la, brevemente la publicación en la revista, ya luego le doy el paso a él, ¿no?, obviamente, pues, como ustedes ven, es el, el artículo es en inglés, ¿no?, porque es una revista internacional, y ustedes saben, pues, que le llaman internacionales en inglés, ahí ven, pues, ¿no?, es la International Journal of Engineering Trends, Antecnología, ¿no?, este, Revista Internacional de Tendencias de Ingeniería y Tecnología, ¿no?, es justo este año, como ven aquí, ¿no?, abril del 2021, se ha logrado publicar, claro, porque esto, pues, tampoco no, nuestras publicaciones no son inmediatas, ¿no?, hay un todo un proceso que cuando una, ahí está, bueno, él es el, el estudiante ya egresado, ¿no?, y bueno, tuvo ahí un apoyo también, este, de la, un apoyo, digamos, constante de la profesora, este, la profesora investigadora Natalia Vargas, ¿no?, creo que aquí algunos de los presentes la debe conocer, y bueno, ¿no?, ahí está, ya él nos va a hablar, seguramente ya nos va a hablar mucho más acerca de este trabajo que él va a publicar este año, pero obviamente, pues, ¿por qué este año?, porque este, es un proceso, ¿no?, es un proceso, cuando uno redacta su, su artículo de investigación, ¿no?, primeramente hay que, hay que obviamente elaborar el, el proyecto, implementarlo, probarlo, testearlo, etc., ¿no?, y una vez que se acaba, hay que, este, hay que, bueno, ¿no?, sí, sí, obviamente tiene potencial, se redacta y se envía a una revista de investigación para que, pues, se pueda publicar, ¿no?, y obviamente, pues, se mandó a la revista mencionada, y los revisores, pues, consideraron muy bueno el trabajo, ¿no?, y bueno, se ha publicado, obviamente, se mandó, pues, creo que acabando, empezando este año, y demoró, siempre hay una etapa de revisión, que no es, de noche a la mañana, no es un día, dos días, demora, pues, meses, ¿no?, y bueno, como ustedes vieron, ahí se publicó recientemente el mes pasado, ¿no?, estamos muy contentos, ¿no?, siguen los logros de nuestros estudiantes, y en este caso, pues, este, vamos a, ya, para no explayarme más, voy a darle el pase a Dalton para que nos comenten, ¿no?, acerca de su proyecto, ¿no?, cómo, cómo empezó hasta el final, ¿no?, por la introducción, listo Dalton, adelante, por favor, ya, perfecto, ¿qué tal?, buenas, voy a compartir mi pantalla, un momento, ok, ok, a ver, quiero, en primer lugar, quiero agradecer, ¿no?, por la invitación de la universidad, para esta breve presentación, de un artículo de investigación, en la cual desarrollé, con ayuda de los profesores, en las cuales, este, voy a mencionar a continuación, ¿no?, el artículo de investigación, titulado, prototipo, prototipo medidor energético inteligente, para líneas monofásicas en el Perú, voy a, disculpe un momento, voy a cortarle el video, porque, en esta hora de, en esta hora se satura, el ancho de banda, ya, mejor así, prototipo medidor energético inteligente, para líneas monofásicas en el Perú, ¿no?, es un prototipo que desarrollé, ¿no?, previamente voy a presentar, voy a iniciar con la introducción, y la parte teórica, en la cual he desarrollado, ¿no?, y no puede sentir bien el tiempo, que se haga con la pará, más adelante, dale, dale, sigue, 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 bueno, la demanda de la energía, en el Perú, ¿no?, se está aumentando, consecutivamente, ¿no?, como resultado, pues, del desarrollo industrial, del incremento, del uso de aparatos electrónicos, ¿no?, ya sea en esta época de la digitalización, ¿no?, de todos nuestros aparatos electrónicos, ¿no?, entonces, eh, no, desarrollé una idea, ¿no?, para mejorar la eficiencia energética, en parte, porque no es la solución en sí, los usuarios deben modificar algunos hábitos de uso, de energía eléctrica, ¿no?, de su consumo, en realidad, ¿no?, disminuir su consumo, ¿no?, de energía eléctrica, aquí tengo unos datos estadísticos, de los cuales publica en él, en su página web, es del año pasado, publica anualmente, ¿no?, que la, me enfoco en, en la primera barra, que es el consumo energético residencial, o sea, me refiero a las, a los domicilios, a las casas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 3, 2, 1, 10, ok, 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 ¿aló?, Dalton, ya, a ver, te esperamos, creo que tienes ahí unas dificultades, a ver, a ver, Dalton, creo que, vamos a ver si, como siempre, como siempre ustedes saben, también ayer tuvimos unas pequeños segundos, dificultades técnicas, Dalton, ¿estás por ahí?, a ver, déjenme, ya, ya, listo Dalton, sí, disculpen, continúa por favor, problemas técnicos, ya, ya, no, les estaba explicando aquí el incremento de, de la energía, la demanda de la energía, ¿no?, en gigawatts hora, ¿no?, que en la actualidad, ¿no?, en el 2019, bueno, no es en la actualidad, es la publicación reciente que ha presentado en él, ¿no?, que estima 8218 gigawatts hora, ¿no?, entonces, a través de esta, de esta idea, surge una problemática, ¿no?, los problemas comunes de la recolección de datos, de un medidor, ¿no?, en un medidor convencional que tenemos en nuestros hogares, ¿no?, es un procedimiento que consume mucho tiempo, se podría decir, ¿no?, ya que, ya que, detrás de ello existe una logística, ¿no?, de la empresa eléctrica, que tiene que ir un personal, ¿no?, para anotar las, las mediciones manualmente, ¿no?, porque es lo que se hace hoy en día, siempre cabe la posibilidad del error humano, ¿no?, eso siempre es, es posible, ¿no?, se requiere potencial humano adicional, ¿no?, como mencioné, ¿no?, y, por otra parte también, nosotros como consumidores de la energía eléctrica, este, no estamos al día, tanto así el uso constante de nuestra energía, ¿no?, cuando estamos consumiendo día a día, ¿no?, entonces, aquí tengo una imagen de, justamente a través de esta coyuntura que estamos pasando, sobre las familias, ¿no?, denunciaron abusos de los cobros de la energía eléctrica, ¿no?, de las empresas, debido a errores de facturación, o posiblemente, de acuerdo a los comunicados que se ha brindado la empresa eléctrica, ellos no tuvieron la posibilidad de mandar un personal, y simplemente estimaron los costos, ¿no?, ante esta problemática descrita, el presente artículo se centra en una investigación de mejorar el uso y el consumo eléctrico de una residencia, con la búsqueda de la innovación en la tecnología de los medidores tradicionales, llegando, pues, al concepto de un medidor inteligente, ¿no?, entonces, lo que se busca, pues, definitivamente es el ahorro energético en el hogar, y de la mano va el ahorro económico, ¿no?, entonces, la metodología en la cual se ha desarrollado este prototipo, porque es un prototipo aún, el diseño de la arquitectura del sistema, el diseño opera sobre un modelo convencional de servidor cliente, ¿no?, ya sea el cliente, pues, es el medidor, ¿no?, en sí, aquí un diagrama de bloques que diseñé, ¿no?, la toma de datos, en las cuales se toman los datos de la señal de corriente, ¿no?, de la cometida que nos brinda la empresa eléctrica, un microcontrolador, que es el cerebro para el sistema en sí, una pantalla de visualización, donde se va a poder visualizar los datos de consumo real, un módulo de transmisión de Wi-Fi, para, de esto nos va a servir para interactuar, ¿no?, con un servidor remoto, un servidor web, donde en las cuales se va a alojar, todo lo que envía nuestro sistema, nuestro dispositivo, envía todos los datos a un servidor web, de los cuales nosotros como usuarios podemos acceder, ¿no?, a través de la internet, por la web, por la laptop, o por el celular, ¿no?, a través de una aplicación también. El diseño del hardware. La idea, pues, del sistema propuesto, es desarrollar un medidor de energía inteligente, digital, de muy bajo costo, ¿no?, basado en una tarjeta Arduino, para poder monitorar la energía comercial, ¿no?, esa es la tarjeta Arduino que he utilizado, un Arduino Nano, este es un módulo Wi-Fi, que es el NodeMCU, una fuente convencional, regulable, este equipo de aquí es el ZMP101, que es un transductor de voltaje, en la que se lleva en sí un transformador galvanizado, en la cual nos transforma la señal de voltaje, para trabajar en señales mínimas, para el microcontrolador de Arduino, ¿no?, este es el sensor de, el sensor de corriente, en las cuales, tiene las características de una pinza amperimétrica, la pantalla LCD, y algunos componentes adicionales que se ha utilizado para realizar el circuito, ¿no?, ahora, para entender, primero, para poder desarrollar, entender la energía, las señales de energía en las cuales vamos a analizar, ¿no?, en una residencia normal, la energía, pues, es mezclada, ¿no?, tenemos carga resistiva, tenemos carga inductiva, tenemos carga capacitiva, ¿no?, por ejemplo, en una carga resistiva, tenemos, un ejemplo, ¿no?, la plancha, la terma, la olla arrocera, son cargas resistivas, ¿no?, en las cuales, en las señales, en esta carga de voltaje y corriente, siempre van a ir en fase, ¿no?, en una carga inductiva, el voltaje se adelanta en 90 grados a la corriente, y en una carga capacitiva, la corriente se adelanta 90 grados al voltaje, ¿no?, entonces, para desarrollar el diseño del prototipo, se ha tenido que analizar estas señales de voltaje y corriente por separado, ¿no?, para poder tener valores reales a la medición, esto es el diseño del prototipo y el conexionado que he realizado, como bien mencioné, este es el sensor de corriente, que es una pinza perimétrica, este tiene un pistillo que se abre, ¿no?, para agarrar una línea de las cuales tenemos la línea monofásica, y la entrada del sensor de voltaje, para la conversión del 220 a una tensión continua y manejable en el microcontrolador Arduino, este sensor ya viene con una electrónica, con un OPAN 358, en las cuales nos ayuda a trabajar con señales positivas para el Arduino, y ya sabemos que esta señal que viene de la red eléctrica, pues es alterna y analógica, entonces el circuito ya incorporado nos ayuda, a diferencia del sensor de corriente, entonces, he tenido que acondicionar un circuito para poder trabajar con la señal continua, porque la señal que emite este campo eléctrico y electromagnético, entonces es alterna, entonces, primero analizamos el componente electrónico, que es el sensor de corriente, tiene un núcleo de ferrita internamente, en las cuales tiene un devanado secundario, y un devanado primario, el devanado primario va a ser el cableado, que vamos a censar de la línea, en las cuales, a través por la ley de Faraday Lens, pues sabemos que un cable con cierta corriente, emite un flujo electromagnético, entonces, por el núcleo de ferrita, este flujo se incrementa, y se convierte en señal eléctrica, a través del devanado secundario, aquí una explicación del circuito, estas son las líneas alternas, y a través del núcleo, del bobinado, obtenemos una señal de corriente, de 50 miliamperios RMS, es la corriente que obtenemos, pero es en alterna, entonces, para nosotros, trabajar con el Arduino, necesitamos señal en voltaje, entonces, agregamos una resistencia en paralelo, a esa bobina, para que realice una caída de tensión, y obtener, una caída de tensión, luego, adicionamos un capacitor, para desplazar, la señal a la comba positiva, y ya no sea, sigue siendo alterna, pero ya no va a tener una comba negativa, entonces, acá un ejemplo, una salida de corriente del transformador, de 50 miliamperios RMS, pero para trabajar en cálculos, pues se trabaja con, con valores eficaces, ¿no? Entonces multiplicamos por la raíz de 2, tenemos 70.7 miliamperios pico, y 141.4 miliamperios pico a pico, ¿no? Pico a pico. Entonces, esto nos genera una tensión, colocando una resistencia de 33 ohmios, que es una resistencia de carga, o conocida como resistencia Burden, ¿no? 141.4 miliamperios por 33 ohmios, nos resulta 4.66 voltios pico a pico, ¿no? Que es manejable este voltaje para el microcontrolador Arduino, ¿no? Entonces, ya con esta señal de voltaje, pues, tenemos que las oscilaciones periódicas se pueden descomponer, ¿no? En la suma de una serie de oscilaciones sinoidales, de diferentes frecuencias, en la corriente IRMS, ¿no? Es la raíz de 1 sobre el periodo integral de 0 hasta T, Y esta fórmula también se puede discretizar, ¿no? De las cuales esta fórmula se aplicó para el algoritmo, ¿no? La sumatoria de las señales, ¿no? El diseño del hardware y el acoplamiento de los componentes. Este es ya el diseño en el cual he trabajado, es una tarjeta de galleta conocida, ¿no? Acá tengo el jack, donde va conectado el sensor de corriente, esto es la resistencia burde, y el filtro para pasar a la comba positiva. Tenemos la fuente para el funcionamiento del sistema, y los conectores, por ejemplo, este es el conector del sensor de voltaje, conector del LCD, y aquí tenemos ya todo montado, ¿no? Todo el acoplamiento de los componentes electrónicos. Ahora, como un tercer paso, el diseño del software, ¿no? La programación fue desarrollada usando el entorno de programación de Arduino, el IDE, el más conocido. Para el diseño del software se construye un diagrama de flujos, ¿no? Es importante el desarrollo del diagrama de flujos para determinar los pasos que va a seguir nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, como etapa uno, desarrollé el algoritmo para el Arduino Nano, y como etapa dos también, el módulo Wi-Fi, conocido como NodeMCU, tiene que tener también una programación, ¿no? Entonces, he colocado estas imágenes porque son las representativas del Arduino IDE, del NodeMCU, Wi-Fi, y estos son los servidores gratuitos, por decirlo así, porque he utilizado servidores gratuitos en la web, ¿no? El ThinkSpeak y el servidor de Blink, que con algunas limitaciones, claro está, por ser gratuito, he podido desarrollar el sistema remoto del servidor. Aquí tengo el diagrama de flujos para Arduino Nano, ¿no? Inicio, se inician las librerías utilizadas, la configuración del LCD, inicializamos los puertos, entrada y salida, los puertos, las entradas analógicas, para el sensor de tensión y sensor de corriente, ¿no? la configuración del timer, que es muy importante para la toma de datos continuo del sistema, ¿no? El cálculo de la energía, leer el voltaje, los cálculos de watts y kilowatts hora, el cálculo del perfil de carga, el cálculo de la demanda, guardamos en la memoria EPRON del Arduino, ¿no? Y a la vez se guarda o visualizamos en los datos en la pantalla LCD, ¿no? Y luego se inicia los protocolos de envío de la UAR, ¿no? Los protocolos de envío hacia el otro dispositivo, ¿no? Que es el NodeMCU, ¿no? Comprobamos los protocolos y envía los datos, ¿no? El diagrama de flujos para el NodeMCU, iniciamos también con unas ciertas librerías, configuración del cliente Wi-Fi, porque trabajamos en una tecnología Wi-Fi de 2.4 GHz, ¿no? La configuración de la UAR para recibir los datos enviados por el NodeMCU, por el Arduino Nano, ¿no? Entrada de datos, sí, codifica los datos, guarda en la memoria, verifica si hay conexión a Internet, revisa los protocolos TCP y IP, y esto, si todos son correctos, envía los datos al servidor, ¿no? Y así constantemente es el envío de datos al servidor que le mencioné, ¿no? Como resultados, luego de la programación, configuración de los componentes y pruebas de diseño en la aplicación web, todo el sistema fue acoplado en un prototipo como un equipo de medición, ¿no? Y claro, como es un equipo de medición, tiene que tener, tiene que ser calibrado, ¿no? Entonces, realicé un procedimiento de calibración en la programación, ¿no? Acá tengo una línea de 2 amperios aproximadamente, entonces no me estaba midiendo correctamente, ¿no? Aquí podemos visualizar en la pantalla LCD 1.72 amperios, ¿no? Entonces, a través del algoritmo he calibrado, ¿no? Acá realicé una prueba con una pinza amperimétrica Fluke 381 que tiene la probabilidad de poder quitar la pantalla, ¿no? Una pantalla wireless. Entonces, como es que existe, que existe aproximadamente tres décimas o el 0.3% de margen de error, ¿no? A la hora de medición de la corriente. Entonces, sí, cumple los estándares para una medición de corriente, ¿no? Entonces, aquí, pues, en este lado izquierdo, monto los valores recabados de la plataforma ThinkSpeak, de la plataforma web, del servidor web, ¿no? Entonces, aquí, el análisis de voltaje, ¿no? Siempre es constante, 2.18, 2.20. Recordemos que el voltaje, pues, que nos entrega las compañías eléctricas varían de 220 más o menos 10%, ¿no? Es la variación según lo que nos brindan las empresas eléctricas. La señal de corriente, ¿no? En ese momento que estaba consumiendo 1.37 amperios, la potencia y también como un factor adicional el factor de potencia, ¿no? Que nos indica la calidad de la energía en ese momento, ¿no? Adicionalmente, también utilicé el servidor de Blink gratuito. Entonces, aquí tengo un consumo total, ¿no? En ese momento que estaba haciendo pruebas, ¿no? Tengo la tensión, tengo la corriente, el factor de potencia, la potencia en ese momento. Este es el consumo acumulado, ¿no? Que se va a ir sumando de acuerdo al consumo actual, ¿no? y un apartado especial para la facturación, ¿no? Esto previamente se insertó al algoritmo, la programación, de acuerdo al valor del kilowatts hora de la empresa en él. Como conclusiones y labor futura, en la investigación presentada se ha propuesto un medidor de energía basado en Wi-Fi para el acceso a internet y a un servidor web, ¿no? Con una implementación de bajo costo. El sistema propuesto puede superar los retos y la eficiencia energética de la capacidad de gestión, ¿no? Ya sea para el usuario y la empresa eléctrica. Los parámetros del medidor de energía pueden leer de forma correcta y fiable con el perfil de carga el valor de la demanda y el consumo total de la energía. Como labor futura estoy trabajando la presentación que realicé es un paper ¿no? Es un artículo y como labor futura estoy presentando pues un sistema ya más completo ¿no? Realizar mi propio servidor en un Raspberry Pi ya no depender de un servidor en la web ¿no? Tener mi propio servidor y un almacenamiento local ¿no? En una tarjeta de memoria SD para guardar los datos por resguardo. ¿no? Es muy importante a la hora que algunos estudiantes realicen sus artículos de investigación pues se centren se compenetren ¿no? Se compenetren bien con la con la idea del desarrollo de ese artículo que posiblemente con algunas ideas adicionales pueden concluir a llevar a la tesis ¿no? En sí que para la titulación que todos anhelamos y buscamos como agradecimientos a la profesora Natalia Indira Varga en Vargas Cuentas y al profesor Carlos Otomayor ¿no? por el apoyo constante a través de mi de mi paso por la universidad ¿no? algunas referencias y gracias Listo Dalton muchas muchas gracias ¿no? Definitivamente pues muy muy bueno el proyecto y como mencionaste ¿no? Todavía obviamente nunca estos proyectos pues cada un punto acaban pero se pueden continuar y obviamente ya tú has indicado ciertas cosas pues que lo vas a continuar en tu en tu tesis para tu trabajo de tesis ¿no? Está muy bueno el proyecto y de repente ahora pasamos bueno a ver tenemos ahí un par de preguntas también por cuestión del tiempo ¿no? si no nos va a ganar el tiempo Jeffrey está indicando ¿cómo prevengo la futura avería con respecto al ruido eléctrico en la plataforma Arduino? no sé si por ahí Sí, sí claro profesor en realidad en la tarjeta Arduino o en el microcontrolador Arduino no debería haber ruido eléctrico por lo que se utiliza un transformador galvanizado ¿no? esto separa la la energía potencial se podría decir así con la energía electrónica ¿no? entonces a través de ese transformador galvanizado pues nos ayudamos y pues la otra parte para el sensor de corriente tampoco hay ruido eléctrico porque no hay un contacto directo de este sensor sino es es un contacto no invasivo ¿no? entonces simplemente lo que sensamos en corriente en realidad es lo que sensa el el bobinado secundario ¿no? como mencioné entonces y el el bobinado secundario pues se trabaja en miliamperios 50 miliamperios RMS como mencioné entonces no no hay posibilidad de grandes ruidos eléctricos dentro del medidor electrónico claro está bien ya pues Dalton entonces este sí pues ya son las 6 y 6 ya pues Dalton este te agradecemos ¿no? mucho mucho realmente por tomarte tu tiempo también ¿no? ya esperamos seguramente que en los siguientes meses o este año pues ya saber que de repente ya estás este con tu tesis sustentando ¿no? y pronto te puedas también titular ¿no? y bueno pues Dalton este nada pues agradecerte nuevamente por tu tiempo y ya pues más bien pasaríamos ahora al siguiente ponente muchas gracias Dalton gracias buenas noches cuídate bien bueno ahora continuando con el programa nuevamente los agradecimientos ¿no? a Dalton y ahora sí quisiera pasar ¿no? a las últimas cuatro ponencias pues tenemos primeramente la la ponencia del profesor el doctor Laveriano Andrada Arenas ¿no? él nos va un poco a comentar acerca de de los trabajos de los otros tres trabajos que vienen de estudiantes de la carrera de Ingeniería y Sistemas ¿no? él ha sido el guía el supervisor el ¿no? que ha acompañado a estos estudiantes a que realicen sus trabajos y publiquen ¿no? y publiquen sus y los publiquen en revistas internacionales ¿no? bueno ya sin más dilatar quisiera darle al profesor profesor Andrade por favor buenas tardes muy buenas noches con ustedes adelante profesor y buenas noches a todos ustedes con público en general estudiantes doce muy buenas noches Carlos sí pues un gusto también de haber invitado para dar unas palabras sobre la experiencia en el campo digamos de la invención en relación con estudiantes hacer también ahí este breve sistematizado para que también los estudiantes exponer su trabajo de investigación en primer lugar mi nombre es Andrade Andrade me ha pedido docente dicto y he dictado cursos del séptimo del octavo y del noveno ciclo ¿no? en el séptimo he dictado metodología científica en el octavo he dictado el curso de simulación de sistemas ¿no? y en el noveno he dictado pues también el curso de o dictado ahorita el curso de de tesis 1 y también he dictado cursos de auditoría ¿no? y de esos cursos lo puedo hablar de mis experiencias ¿no? quizás he visto acá en la relación he visto ahí he contado la cantidad pues de 88 que están presentes en este momento he dado he contado más o menos 20 estudiantes que están presentes ahorita solamente son testigos lo que voy a hablar lo que voy a decir ¿no? en primer lugar se ha publicado publicado este está haciendo el conteo más o menos promedio de de 15 de 15 artículos con los estudiantes ¿no? 15 artículos que han sido publicados a veces en forma individual de grupo de 2 a veces de 3 de 4 a veces de 5 ¿no? entonces si lo multiplicamos por 15 más o menos estamos hablando de 50 alumnos que han publicado sus artículos 50 alumnos que han publicado su artículo bajo la guía en este caso del profe quien habla como mediador como guía para que los estudiantes pues tengan un norte y hagan pues su trabajo de investigación en los cursos correspondientes estas publicaciones han sido publicaciones en Scopus en primera etapa hemos trabajado con conference paper Scopus y se ha publicado pues en varios lugares ¿no? se ha publicado este digamos este en varias conferencias Argencon este digamos este Aircon este en Ecuador Colombia Argentina en varios conferencias Scopus los estudiantes han publicado y también han expuesto así como hoy ya van a exponer han expuesto a nivel internacional su trabajo de investigación luego la otra etapa hemos pasado también a publicar vienen a ser revistas indexadas en la revista indexada ya no se expone ya ¿no? simplemente este se envía los artículos y y la editorial bajo acción ciegas revisan y si pasa directamente lo publican en su editorial ¿no? y luego lo pasan sin exposición porque son revistas indexadas ¿no? también son Scopus y habíamos comenzado este con mayor fuerza en lo que viene a ser IASCA que viene a ser este clasificación hay siempre en las revistas Q4 Q3 Q2 Q1 y IASCA es Q4 y este bueno a mi saludo también lo comento ahí que la semana pasada este había un cambio y IASCA ha subido el nivel ¿no? ahora es Q3 y IASCA ha subido a Q3 ¿no? también recién recién también me he enterado ¿no? a Q3 ¿no? entonces los estudiantes están publicando este a Q3 ¿no? este revista indexada Scopus en el nivel de Q3 y también este estos estudiantes pues también han enviado sus artículos a Q2 y así ¿no? ya tienen experiencias han volcado sus experiencias ya del ciclo anterior que hacen mis estudiantes pero los cuento lo cuento digamos como yo digamos focalizo a los estudiantes para que ellos puedan investigar ¿no? porque muchos también me comentaban profesor Andrade ¿cómo es? ¿cómo lo hace usted para que divulgue con los estudiantes? ¿no? entonces la metodología que yo aplico es lo siguiente ¿no? cuando comienzan las clases por ejemplo cuando está la metodología científica o también cuando está mi curso de simulación es el curso que más dicto converso con los estudiantes ¿no? le digo a ver por ejemplo la simulación los primeros temas por ejemplo son sistemas complejos entonces le digo vamos a hacer un trabajo de sistemas complejos y yo me pregunto ¿qué son sistemas complejos? sistema de transporte sistema de contaminación ambiental la pobreza ahorita que estamos con el problema del COVID profesor ¿pero y eso que vamos a hacer nosotros con la carrera de sistemas? ahí viene justamente y ahí lo comento la metodología justamente trata de minimizar la complicidad y aportar digamos a la sociedad con la carrera de sistemas entonces quiere decir aplicando sistemas y todo lo que usted ha aprendido va a contribuir acá a la sociedad profesor ¿también puede ser empresarial? también puede ser empresarial entonces el estudiante ya lo voy a enganchar le digo a ver primero vamos a ver lo pregunto a ver ¿qué curso año es? profesor yo llevado curso de ingeniería software he llevado este curso digamos sistemas operativos he llevado lenguaje de programación base de datos negocios electrónicos desarrollo de software y así me comienza a hablar muy bien y luego le pregunto ¿en estos temas tienen metodología? sí, profesor tiene metodología ¿cuál metodología? metodología que está de moda muy bien se me hablan de la metodología pero otros también hay otra metodología la metodología tradicional la metodología RUB y otros me hablan de otra metodología de programación extrema etcétera etcétera o sea yo primero digo lo escucho a los estudiantes para saber justamente cómo están llegando los estudiantes que conocen y luego le hago ver la línea de investigación de la universidad mira acá hay lo que viene a ser redes hay software hay gestión de proyectos entre otros etcétera ya en la segunda semana le digo justamente a ustedes estudiantes van a cerrar su trabajo y el trabajo digamos va a constituir lo siguiente yo no le voy a preguntar ¿qué es un sistema? porque usted va a decir que su sistema es un conjunto de elementos que se interconectan y que tiene un propósito definido no yo no quiero yo quiero justamente que todas esas teorías que vamos yo lo voy a enseñar pero plasmar en la práctica y la práctica justamente va a ser su nota quiero que me muestren la práctica que me muestren la práctica de ustedes que van a desarrollar y el producto viene a ser pues un artículo o sea es un producto ya comienzo a explicar primero el título que es un título tentativo ellos primero publican primero ustedes cogen un tema luego le hago colocar el título tentativo que a medida que pasan las semanas ese título se va refinando luego le explico sobre la introducción las partes de la introducción y lo digo pues que la parte de la introducción es que hay que aplicar el método del ombudo primero el contexto internacional luego el contexto nacional usted lo va a explicar de su problemática de su tema que usted ha elegido luego de ahí usted en la introducción va a justificar el problema ¿por qué has escogido ese tema? ¿cuál es la importancia de ese tema de investigación? ¿por qué investigas? hacer la justificación de la investigación ¿para qué investigas? ¿a quién contribuyes con esa investigación? eso lo tienes que colocar en un párrafo luego le explico que también tiene que colocar el objetivo y el objetivo tiene que apuntar al título tentativo al título o sea no puede estar divorciado luego de explicar la parte de la introducción y que termina con la estructura de la introducción luego lo enfatizo bastante lo que es la redacción hay muchos estudiantes que hacen su introducción pero tienen problemáticas por ejemplo al redactar a veces hacen un párrafo y luego contar ¿cuántas líneas tiene ese párrafo? y cuenta tiene 14 líneas y le pregunto ¿cuántos puntos seguidos tiene? ninguno eso está mal pues le digo tiene que tener justamente un párrafo de 7 líneas tener 3 oraciones 3 puntos seguidos y si es más más oraciones a ver comenzamos solamente uno como muestra agarramos una aleatoriamente y comienzo a corregirlo y lo van mirando todos los grupos van mirando y van corrigiendo online directamente o sea como muestra uno profesor una repetición y agarramos de otro más otro compañero aleatoriamente y comienzo a corregirlo hasta 3 artículos de los estudiantes que ya han mandado yo lo corrijo ahí en vivo indirecto en vivo indirecto ya entonces ya muy bien ahora sí y después le digo que la introducción que es muy importante tiene que leer cuando el profesor lo va a leer del inicio al final la introducción se tiene que entender sin palabras digamos muy rebuscadas sin palabras muy técnicas lo que se trata justamente es de colocar del inicio al final y lo tiene que entender es como le digo al estudiante como leer el cuento de la caprecita roja y tiene que entender si el profesor lo lee y no lo entiende ese artículo está rechazado fase número uno y los estudiantes ya saben y luego de todas ellas sigo corrigiendo así la introducción y ellos van enfatizando luego digo los párrafos deben estar concatenados o sea no pueden estar cortados uno con otro deben estar concatenados el párrafo uno dos, tres, cuatro y tiene que usar bastantes conectores además sin embargo por lo tanto así mismo todos esos conectores deben estar en la introducción y le da la estética a tu trabajo de investigación y eso los chicos lo saben ¿no? los chicos lo saben esa va a ser la revisión entonces la introducción con todo lo que he dicho y le digo justamente queda grabado y esa grabación lo voy a subir y si usted por motivo es que no has podido o no has comprendido muy bien nuevamente escuche el video el video ¿no? ya y el video este trato digamos que cuando hay un break o cuando hay cosas menos importantes no lo grabo solamente lo grabo cosas importantes cosas que no se suman cuatro horas o tres horas solamente se suman dos horas o dos horas y cuarto etc. ¿no? para que lo pueden ver rápidamente ya estaba en la introducción luego lo explico la metodología los chicos aplican metodología digo usted puede escoger su metodología según el tema que usted va escogiendo y la mayoría la metodología es CRAN le digo CRAN no es todo otra aplican RUB otra aplican otras metodologías dependiendo que y después ya de la metodología que son los pasos ¿no? paso A, B, C, D para llegar al propósito al objetivo que está planteado tiene que plantear toda la metodología después de la metodología hay hay artículos que se presentan con casos de estudios cuando se cuando se hace de una universidad o de una empresa ahí se coloca una sección más casos de estudios sino directamente ya se pasa a resultados y discusiones ¿no? los resultados y las discusiones ¿no? hacemos resultados y discusiones bien y luego por último usted lo enseño justamente lo que viene a ser conclusiones de trabajo futuro y la referencia ¿no? y lo digo pues la referencia tiene que ser los últimos cinco años ¿no? el ochenta por ciento debe ser en inglés veinte por ciento en español los chicos saben todo eso y eso también voy revisando ¿no? voy revisando entonces este es un proceso primero lo califico la introducción ellos saben muy bien la introducción luego este hago este lo que es la metodología a veces la revista pide revisión de la literatura a veces te metes esa sección luego resultados discusiones luego trabajo futuro y luego las este las referencias ¿no? las referencias bibliográficas bien este y también ahí los estudiantes pues también ya la gran mayoría ya saben han usado digamos también un software llamado LATIX ¿no? generalmente yo lo utilizo en LATIX y ellos hacen digamos su trabajo con LATIX LATIX viene a ser un software digamos para más académico más académico científico donde se puede colocar pues a nivel de códigos la introducción y colocar digamos cualquier revista revistas que te dan justamente esta opción para que puedes colocar a nivel de ese software que también es en línea online que viene a ser LATIX llamado Overleaf Overleaf y bueno eso es lo que yo lo podría aplamar a ustedes los estudiantes ya tienen esa atmósfera digamos ustedes pueden preguntar los estudiantes del séptimo octavo noveno ahora están en el décimo ya digamos esos artículos le han ayudado bastante para hacer también sus tesis ¿no? las tesis también son partes si bien es cierto una tesis tiene varias hojas varias páginas algunos tienen promedio de cien páginas y un artículo tiene promedio de cinco seis siete hasta diez páginas dependiendo la revista pero ya le da una noción esas habilidades investigativas se van desarrollando en los estudiantes y los estudiantes también lo van aplicando ahora en la parte del curso de taller de tesis que estoy dictando entonces los chicos ya poquito a poquito ya se ha vio ganando esa atmósfera y usted ha visto por las páginas web que siempre publican dejando un mes esos dos meses vayan publicando los alumnos que van este este haber ganado su artículo ha sido aceptado en las revistas indexadas ya sean en conference paper o en la misma el mismo journal que son las revistas bueno ese lo puedo explamar yo con mi experiencia como mediador como docente los estudiantes ellos son pues los que elaboran yo yo lo guío lo oriento y hay bastante digamos conocimientos dedicación de tiempo también el profesor pues hay que tener bastante paciencia y también tiene que gustarlo porque a ver ahí los estudiantes hay muchas anécdotas una anécdota por ejemplo un estudiante me escribió por whatsapp a la una de la mañana y me dijo profesor está bien el objetivo el objetivo de la introducción entonces bueno pues para suerte estudiando yo estaba despierto le contesté y así los estudiantes a veces me escriben sábado domingo bueno es dedicación bueno también es una dedicación netamente porque para ganar también todos estos artículos que los chicos han hecho con su esfuerzo y solamente el profesor ha guiado es también esfuerzo en equipo tanto del docente y también de los mismos estudiantes entonces también para terminar agradecerlo y decirlo pues a los estudiantes que me están escuchando que no que están en otros ciclos que sean menores no puede ser que están en el quinto cuarto o sexto también ustedes van paulatinamente ustedes han llevado cursos ya de interpretación de redacción argumentación no este curso de estadísticas y seguramente todo eso pues cuando llegue más adelante lo va a servir también para que ustedes pueden este sus capacidades investigativas pueden seguir desarrollando y lo que es muy importante lo que yo me estudiante no pues artículos deben apuntar a una contribución a donde a la sociedad y los estudiantes lo han hecho no han publicado por ejemplo artículos este por ejemplo para personas este con síndrome de Dow no este han publicado un artículo por ejemplo una propuesta hace poco han hecho por ejemplo para un examen de admisión para personas ciegas no esa admisión a una universidad este han aplicado un artículo por ejemplo propuestas de modelos de dinámica de sistemas en función al COVID-19 para localizaciones de ubicaciones de cosas de emergencia como signos otras partes están haciendo por ejemplo este artículos o también han sido aceptados respecto por ejemplo a la gestión también universitaria ¿no? y así ¿no? en todos los campos y también empresarial han hecho también por ejemplo de los hackers ¿no? de las este de lo que viene a ser todo lo que respecto a la parte de de lo que es auditoría de sistemas también han hecho artículos y así los estudiantes hacen una variedad ¿no? hacen una variedad tanto empresarial y también aportando pues a la sociedad ¿no? bueno eso lo quería también en carritos este este expresarlo a todos al público mi experiencia pues que 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 lo que lo ha aplicado con fuerza en este año y medio ¿no? en este año y medio con los estudiantes y todo ha sido virtual o sea nada ha sido presencial todo ha sido virtual ¿no? toda esta experiencia ha sido virtual y para mí ha sido el éxito de los estudiantes que está alcanzado virtualmente ¿no? todo ha sido virtualmente Carlos muchas gracias que bueno muchas gracias por sus muchas gracias por las palabras profe pues y por la metodología ¿no? para que aquí claro especialmente seguramente en algún momento los estudiantes que están aquí seguro que son de sistemas van a ¿no? van a poder este llevar sus cursos con ustedes y ya tendrán la experiencia ¿no? que usted nos ha mencionado muchas gracias nuevamente este profesor Laveriano le agradecemos bastante también por el tiempo tomado y bueno ahora para ya también no dilatar más quisiera darle el pase ahora a Alexandra Ramos Pernaola ¿no? es estudiante de ingeniería de sistemas que también ha logrado publicar un un artículo en la revista internacional ASTES y bueno nos va a comentar un poco de su proyecto ¿no? Alejandra por favor adelante Sí buenas noches ok ahorita le comparto ¿lo van a ver la pantalla? sí ok buenas noches con todos en esta ocasión yo les voy a hablar sobre mi trabajo de investigación en esta oportunidad se llama implementación de un sistema de comercio electrónico para mejorar las ventas de un negocio de panadería bajo la metodología híbrida de Scrum Commerce bueno como ya me presentaron soy la alumna Alexandra Ramos y me encuentro cursando el noveno ciclo bueno empezamos hablando sobre el comercio el comercio actualmente ha atravesado una de sus mejores etapas ya que pues actualmente todos los negocios que desean emprender ya sea formando parte de una organización privada llegan a necesitar de una información tecnológica ya que hoy en día es una de las herramientas más imprescindibles para alcanzar que estas empresas crezcan un poco más esto se debe a la gran expansión que ha tenido el internet logrando varias variaciones diferentes variaciones dentro del comercio estos cambios que se han dado han implementado el crecimiento de las compras como las ventas de los productos a esta tendencia la llamaron e-commerce por ello actualmente el comercio electrónico tiene un gran crecimiento aún más relevante en la economía esto se debe a que los costos de su implementación son realmente bajos y por ello es considerado como una gran oportunidad para iniciar un nuevo negocio para vender o comprar productos en información ya sea por información servicios a través de internet estas empresas dentro del e-commerce se pueden clasificar como de empresa a empresa que en este caso es el B2B como un gran ejemplo está como Alibaba el B2C que es de empresa a consumidor que bueno tenemos a Amazon y a Mercado Libre y a C2C que es de consumidor a consumidor que tenemos por ejemplo a eBay y a OLX que son muy conocidos dentro de este comercio teniendo como consumidor a B2C como uno de los altos consumidores que realizan muchas más transacciones dentro de este grupo de clasificación por ello el objetivo de este artículo fue implementar un sistema de comercio electrónico para mejorar las ventas de una empresa así como dar a conocer una nueva metodología orientado al comercio al comercio electrónico así como a las metodologías ágiles ya que ambos están orientados a resolver y analizar problemas complejos y por ello se consideran estos cinco pasos dentro de esta metodología llamada Scrum Commerce como primera tenemos a la etapa empática en esta primera etapa es donde se define el enfoque así como la dirección del proyecto se definieron los roles de todos los involucrados para comprender las diversas necesidades de los clientes y dentro de ellas se creó un ámbito empático llegando a identificar así los diferentes requerimientos que necesita realmente la empresa después empezamos con la segunda etapa que es la etapa de planificación en esta segunda etapa se logró que el equipo de desarrollo define la funcionalidad el objetivo de los grupos de requerimientos ya que fueron planificados anteriormente así como lograr estimar la duración que llevará cada uno en su desarrollo dentro de la tercera etapa se conoce como etapa de prototipado en esta tercera etapa se garantizó que los responsables no generen cambios de última hora ya que siempre se tiene que respetar el tiempo requerido para cada desarrollo y como último tenemos como uno de los últimos tenemos a la prueba del sprint que en esta cuarta etapa ya es posible evaluar y analizar los resultados obtenidos previamente ya presentados ya que todo el equipo apoya los cambios necesarios que promueven la colaboración y la retroalimentación entre todos y por último tenemos el feedback en esta última etapa el equipo de desarrollo inspecciona los avances realizados y crea palanes para mejorar la ejecución de los siguientes grupos de requerimientos evaluando el desarrollo del feedback en las reuniones anteriormente realizadas bueno aquí tenemos la arquitectura de cómo se manejaría el sistema que actualmente todavía se sigue trabajando en la parte de clientes bueno tenemos administración de la empresa así como a los usuarios a quienes va a llegar este sistema culminado y va a ser obviamente multiplataformas responsable para que sea pues aplicado en laptops en diferentes dispositivos y para diferentes navegadores bueno obviamente para que se conecte al servidor va a necesitar del internet de una seguridad que nos brinda el firewall como servidores este sistema va a estar orientado a usar el wordpress así como el html y el cs va a utilizar el java y el woocommerce para la implementación del e-commerce dentro de este sistema como siempre para almacenar los datos más importantes que alberga la empresa pues vamos a usar una base de datos en este caso vamos a usar el mysql en el cual también nos va dar la facilidad de representar reportes que esa es una parte esencial de la empresa ya que ayuda a analizar las ventas que se han realizado si estamos bien o no trabajando dentro del sistema y por último como conclusiones del trabajo y trabajo futuro para esta metodología de investigación scrum commerce fue utilizado para que se realice un trabajo iterativo e incremental dentro de este proyecto este trabajo de investigación fue para implementar un sistema de comercio electrónico como ya lo mencioné donde la calidad y el rendimiento se demostraron de acuerdo con lo que se esperaba de un plan por eso se eligió este tema de investigación ya que queremos dar a conocer esta nueva metodología que une dos puntos importantes como el comercio electrónico y la metodología ágil que hoy en día son la mejor opción para el desarrollo de la investigación dentro de cualquier empresa además como otro objetivo a futuro se requiere implementar más funcionalidades de beneficio a la empresa y al sitio web como el plan social y media marketing que nos daría estrategia de networking que nos lleven a la consecución de objetivo de marketing de la empresa posiblemente el elemento más importante de este sitio sería la implementación de un social media marketing el cual es un sitio de gran potencia y calidad y es reconocido por muchos usuarios eso sería todo muchas gracias 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 Alexandra definitivamente pues estos temas de e-commerce hoy en día definitivamente pues especialmente con la pandemia por lo menos aquí en Perú y en países sudamericanos pues se ha ido se ha visto un incremento tremendo ahora muchas personas creo pues como todos pues somos testigos creo que bastantes personas han decidido hacer órdenes online compras online y bueno esto definitivamente es un tema que ya aquí en Perú y en Sudamérica va a dar para hablar sí bueno no sé si algunos no han visto preguntas en el chat de repente no se han animado ya a preguntar pero definitivamente todo este mundo de e-commerce va a ser va a dar mucho que hablar bueno ya en países desarrollados pues como como tú has mencionado nuestra Alibaba creo pues es obviamente el sistema de China que ahí lo usan para todo creo pues no solamente para hacer compras etcétera sino para un montón de cosas y tú cómo lo ves aquí a ver si bien simplificado Alexander de repente cómo ves aquí el futuro daría definitivamente yo creo que muchas pues pequeñas y medianas empresas tendrían que acoplarse a este a este a todo este mundo del e-commerce bueno así más actualmente como estamos pasando por toda esta pandemia muchas empresas han tenido que cerrar y más trabajar en el ámbito computacional e-commerce pero hay algunos que todavía no se arriesgan a usar por todo esto obviamente porque presenta ciertos riesgos como cualquier implementación dentro de una empresa pero pues siempre hay muchas posibilidades de seguros dentro de esta implementación no solamente el querer llegar a más porque pues el comercio electrónico hoy en día y es como obligatoriamente una tendencia más porque ya si no se puede hacer como presencial la empresa la empresa igual estaría creciendo dentro haciéndose más conocida dentro de este sistema que ahora todo el mundo usa no es que nadie pueda entrar a su celular buscar comprar es ya algo que todo el mundo lo hace y de todas maneras va a seguir aumentando aunque aquí en Perú todavía va de a pocos pero quizás de aquí más adelante la tecnología permite hacer aún más cosas dentro de dentro de esto que es el comercio electrónico así es así es bueno bueno Alexandra te agradecemos realmente bastante igualmente ya pues como has comentado estás en lo nuevo ciclo ya seguro avanzando con tu tesis y a pronto también quisiéramos saber cómo imagino pues que este proyecto lo vas a expandir lo vas a extender y ya estamos aquí en la facultad pues obviamente ansiosos de ver los resultados el proyecto ya bueno muchas gracias por el tiempo Alexandra te agradecemos bastante habernos dado un alcance acerca de tu proyecto y bueno ya para no dilatar también quisiera darle el pase a la segunda ponente que también es una estudiante de ingeniería de sistemas me parece si no me equivoco a ver de repente Yanela me corrige del noveno ciclo pero a Yanela Sánchez que también nos va a hablar un poquito acerca de temas similares el impacto de aplicaciones móviles en este caso para una universidad de Lima en la era de pandemia bueno a ver no sé si Yanela Sánchez estará listo adelante Yanela buenas tardes buenas tardes profesores buenas tardes compañeros en general en esta ocasión voy a presentar este el artículo nuestro artículo no de investigación con mi grupo en el cual nos enfocamos en la educación y tecnología en la respuesta a desastres publicado por la revista IAXA en los autores Carlos Iván Díaz Núñez Jordan Kennedy Ricachauca y mi persona Yanela Abigail Sánchez Cochachín hoy en día vivimos una situación pandémica global la cual ha obligado a muchas universidades a optar por una educación a distancia y es por ello que basándose en herramientas digitales que están disponibles actualmente como por ejemplo plataformas de gestión de cursos como Mucle aplicaciones de videoconferencia Google Mix Zoom o aplicaciones de mensajería instantánea como es el WhatsApp es por ello que en este artículo estas herramientas han hecho que la educación virtual sea una alternativa no efectiva para poder brindar una educación sin tener un espacio físico donde los maestros y estudiantes se puedan concentrar además este artículo muestra que en esta forma de enseñanza no es necesario tener una computadora sino solo basta con tener un teléfono celular es por ello que basándonos en diferentes fuentes según la primera parte menciona que en España en el año 2016 las ventas de smartphones en España alcanzaron los 334,9 millones en el primer trimestre del año 2016 estas cifras representaron el 87% de total de teléfonos móviles del país en cuanto a la conectividad el 92% eran internautas que accedían en internet desde un smartphone otro estudio relató que casi el 84,7% de los estudiantes utilizaban estas aplicaciones con fines formativos también declararon que les gustaría poder emplear aplicaciones móviles para poder buscar materiales que les ayuden a poder compartir información el uso de dispositivos móviles según un estudio en el año 2014 mencionaron que jóvenes entre 20 y 29 años rango por ciento cuenta con dispositivos móviles y hace un uso de ello otro estudio muestra que la enseñanza no a través del móvil email learning ayuda en el desempeño y habla en el curso de inglés de los estudiantes universitarios muchas de las cosas que se necesitan un tratamiento presencial hoy en la actualidad solo basta con tener una aplicación móvil o entrar a una página de internet para poder realizar diferentes transacciones ya sea por ejemplo bancos tiendas o una atención médica para poder recibirlo es por ello que nuestro problema se centró en que hoy en día vivimos una pandemia en la cual muchos gobiernos han decretado no salir de casa han decretado no poder reunirnos como antes lo solíamos hacer y eso ha hecho que la educación en cualquier nivel se haya visto afectada por la importación de clases es por ello que el objetivo de este artículo es demostrar que la implementación de aplicaciones móviles para su uso en la educación superior influye positivamente en el logro del rendimiento académico es por ello que nos basamos primeramente en una encuesta esta encuesta la realizamos en la universidad ciencias y humanidades y 15 de los estudiantes fueron encuestados y 6 profesores mediante la herramienta google form también analizamos en el perú qué tanto no es la conectividad el acceso al internet y como vemos en este gráfico muestra el mapa de calor de todas las provincias que tienen acceso al internet y vemos que casi la mayoría si la tiene también en este gráfico muestra qué hogares en el perú tienen al menos un teléfono inteligente en casa mediante este también mapa de calor también analizamos las herramientas como whatsapp que es una herramienta de mensajería un servicio de mensajería pero también es utilizable para la educación por ejemplo se puede crear nuevos grupos función creada para poder unir contactos con el fin de poder compartir información nueva difusión puedes enviar mensajes varios de los contactos también tenemos el whatsapp web en la cual esta función nos permite utilizarlo mediante un navegador mensajes destacados y ajustes que es la configuración de la privacidad de la cuenta chats notificaciones y datos de almacenamiento también Mugle Mobile en la cual es una aplicación oficial de esta plataforma Mugle como se puede descargar en Windows iStore Google Play Market y Apple lo cual permite acceder a él desde varios dispositivos como un teléfono celular tableta un iPad etcétera entre las características principales de esta aplicación es que tiene un contacto con todos los partidarios antes del curso acceden a sus cursos pueden descargar los contenidos así como monitorear varios procesos también tienen enlaces de acceso para ver calificaciones del curso también te mantiene al día con los eventos mediante un calendario tienen comentarios de los profesores a través de las encuestas exámenes planes de aprendizaje para que el estudiante compruebe su progreso y los profesores pueden calificar tareas en tiempo real este MOOC nos permite construir un sistema tan complejo como es un RP además se pueden llevar a cabo varias actividades que permiten una interacción muy estrecha entre alumno y profesor también tenemos el aplicativo móvil que es el Zoom que es un aplicativo de videoconferencia en la cual también tiene herramientas y funcionalidades por ejemplo nos permite programar reuniones nos permite grabar las reuniones compartir pantalla el streaming que es la transmisión en vivo mediante también la pizarra virtual poder dibujar poder escribir un chat en vivo una gestión de participantes que también nos ayuda a poder activar desactivar audio fondos virtuales esta es la interfaz del Zoom como bien la hemos visto también estamos dentro de ella nos ayuda a poder gestionar dinámicamente el aprendizaje también tenemos el MIG que también es un es un es un aplicativo de videoconferencia pero en este caso es se paga para poder este tener varias herramientas de ella por ejemplo grabar la reunión la versión gratuita no te permite grabar y también no te permite tener un rango de bastantes participantes esta esta aplicación la utilizamos que todo empresas o escuelas universidades en los resultados según la encuesta que realizamos se obtuvieron resultados en cuanto a los profesores encuestados el 100% asegura que son capaces de poder trabajar con aplicaciones móviles sus objetivos para el semestre que se habían planteado se cumplieron al 100% el 68% pasa más de 4 horas extra de lo habitual para poder preparar las clases mientras que el 16% pasa entre 2 y 4 horas y el otro 16% menos de 2 horas y el 80% considera que necesita poder fortalecer sus habilidades digitales mientras que el 20% no mediante este gráfico de barras una pregunta sobre el uso de las herramientas digitales muchos de los profesores dicen que siempre utilizan herramientas digitales algo es siempre en varios aspectos en cuanto a los estudiantes encuestados se obtuvieron los resultados el 67% considera que sus profesores están capacitados para poder tratar clases virtuales el 57% dice que sus profesores tienen un alto dominio de estas aplicaciones Muglex Zoom Guasago Google MIG mientras que el 47% lo considera bajo el 53% está seguro que las aplicaciones móviles le ayudan mucho a su enseñanza virtual mientras que el 40% la considera bajo y solo el 7% lo interpreta como alto el 67% indica que más de 4 horas de tiempo extra de la vital a su trabajo universitario mientras que el 27% dedica entre 2 y 4 horas y el otro 6% menos de 2 horas el 93% considera que si necesita fortalecer sus habilidades digitales en entornos virtuales mientras que el 7% no y la mayoría de los estudiantes reportan competencias media o alta como se ve acá en este gráfico reportan más o menos entre 4 4 vemos 3 3 entre media y alta con respecto a la utilización de estas herramientas uso de las herramientas Mucle Mobile nos pasamos a un estudio sobre el uso de esta herramienta en unos estudiantes de una universidad otra que utilizaron esta herramienta y dicen que al mirar los cursos las calificaciones obtenidas que tuvieron les resultaron más sencillas mientras que el foro de discusión estuvo menos también el nivel de dificultad al momento de acceder dice que para ellos era una herramienta muy fácil para su uso y para sus cursos también en otro estudio pero ya con respecto al uso del whatsapp mencionaron que fue muy satisfactorio entre los universitarios ya que lo utilizaron con fines académicos tienen un servicio de manjería y el segundo es información académica otro estudio menciona la estrategia de la enseñanza a través del internet en muchas instituciones con respecto al uso de aplicaciones Zoom y Google Meet mostrando resultados como se muestra acá en esta figura muestra una compatibilidad tanto en la usabilidad la claridad y la interfaz de usuario un 86% en conclusión los resultados de la encuesta aplicada a los profesores tanto de profesores como estudiantes de la Universidad de Ciencias y Humanidades con respecto a la enseñanza mediante el internet la enseñanza más que todo basada en enseñanza mobile enseñanza por teléfono celular ya está en la educación superior universitaria además se cumplieron las expectativas que se establecieron para el semestre impartido utilizando aplicaciones móviles el uso de aplicaciones móviles en la educación superior tiene una influencia positiva en los estudiantes universitarios como hemos visto en varias encuestas en varios trabajos de investigación en otras universidades que han aplicado tecnologías de aplicaciones móviles en su enseñanza y más aún en el Perú contamos que muchas de las provincias tienen acceso al internet y al uso de un dispositivo para poder usar uso de ello gracias ya Estefani muchas muchas gracias me disculpa me equivoqué al inicio en tu título lo había mezclado con otro trabajo pero estaba no súper claro un tema también obviamente pues hoy en día bueno digitamos todos testigos usando la herramienta Zoom para poder bueno en este caso ustedes transmitiendo todo esto a sus otros compañeros de ciclos más ciclos iniciales y bueno definitivamente esa es la virtualidad todas las herramientas digitales son muy muy definitivamente nos están dando la posibilidad de seguir con nuestra educación capacitaciones etcétera pues y definitivamente lo que tú has mencionado el EM learning el mobile learning lo que es pues definitivamente aprendizaje usando ya sea teléfonos celulares inteligentes o las tablets definitivamente pues sin eso pues yo creo que no habría un gran sector estudiantes que no tendría la posibilidad de tomar clases etcétera y si pues sí que esos resultados realmente lo que has mostrado refleja eso y tú claro el prospecto tú que piensas definitivamente pues va a sobrepasar más el uso de lo que es digamos una PC en casa al uso de tablets y celulares en el futuro para el aprendizaje ¿no? ¿tú qué opinas a ese respecto? Sí yo pienso que ahora el uso de la tecnología no está avanzando radicalmente ¿no? ahora este tema de la pandemia nunca lo veíamos venir y ahora usar la tecnología porque antes de por sí acababan las clases y ya cada uno hacía su tarea en cambio con el uso de la tecnología estamos más contactados con los profesores y más aún los profesores nos prestan bastante atención nos responden inmediatamente también en las videoconferencias de igual manera compartimos pantalla de lo que hacemos entonces yo veo que es más la relación que antes teníamos ¿no? de lo habitual ya sí pues así es así es así es este Yanela ¿no? muy bueno el proyecto y qué bueno pues que se haya publicado este IACSA esta revista también es muy buena creo que justo el profe Laveriano me comentó hoy por la tarde que creo que tiene ciertas calificaciones estas revistas ¿no? y creo que el año pasado estaba en Q4 y ahora está ha subido creo un peldaño más ¿no? definitivamente muy buen logro muy buen logro y ya pues esperemos ya también pronto pronto ver seguramente en un futuro ya bien bien cercano a tu trabajo de tesis ¿no? y ahí ya vamos a estar al tanto en la facultad bueno este Yanela te agradezco mucho gracias por tu tiempo y ya vamos a darle pase también a la última charla a una compañera tuya también muchas gracias Yanela ya ahora quisiera pues darle el pase a nuestra última ponente ¿no? también es una estudiante de profesor este que ha trabajado con el profesor Laveriano el estudiante Fanny Ventosilla ¿no? que también a ver este bueno aquí tengo el título pero mejor que ella misma introduzca el título no voy a ver creo que mezclar en las cosillas Fanny este por favor adelante a ver sí profesor muy buenas noches muy buenas noches a todos voy a presentar mi nuestro tema pues este nosotros yo R y mi compañero ¿no? hemos realizado nuestro trabajo este que es un prototipo de un sistema web para organizaciones dedicadas al e-commerce ¿no? bajo la metodología del sistema Scrum mi compañero y yo vamos a estar este explicándolo ¿no? a largo de nuestro trabajo de lo que ha tratado como introducción ¿no? sabemos que hoy en día el e-commerce se ha vuelto un fenómeno muy importante ¿no? para lo que es este en las organizaciones ya que permite que tanto la organización con sus clientes estén comunicados ¿no? de manera directa e indirectamente ¿no? a través del uso del uso de distintas herramientas ¿no? que permiten la relación entre desde que internet ¿no? sabemos que se ha convertido en una parte importante en la vida de la mayoría de los ciudadanos de las personas ya que siempre estamos conectados a una red ¿no? ya sea por nuestro celular o medio el objetivo que hemos trazado en nuestra investigación pues ha sido diseñar un sistema web ¿no? que nos permite que permite a las organizaciones dedicadas al e-commerce y estará regida bajo la metodología Scrum ¿por qué elegimos Scrum? porque consideramos que es una metodología que se ha adaptado mejor a nuestro proyecto ¿no? ya que nos permite la comunicación continua con los interesados es decir con la empresa y con nosotros ¿no? de manera que nosotros podamos minimizar errores en las entregas frecuentes de los sprints ¿no? gracias también es eso a las retrospectivas ¿no? entregas frecuentes que son dos tres semanas dependiendo de qué punto le hemos dado a cada uno de nuestras historias de usuario también ¿no? además también consideramos que estará más organizado ya que tenemos roles ¿no? en la metodología Scrum el Scrum Master el equipo de desarrollo el Product Owner que en este caso sería el cliente ¿no? que hace posible que el sistema fluya ¿no? y sea trabajado en un entorno ágil como es la metodología ¿no? Scrum entonces pues para el desarrollo de nuestro trabajo hemos realizado hemos seguido los principios establecidos con la metodología ya entrando al tema de la etapa de inicio no hemos identificado a los involucrados en este caso del Product Owner que es el dueño del sistema ¿no? el cliente el Scrum Master que sería yo y mi compañero Benny también ¿no? que estaría en el tema del desarrollo en esta parte pues hemos pasado nosotros a priorizar las historias de usuario ¿no? hemos encontrado tres historias de usuario para este diseño de sistema ¿no? que está básicamente basada pues en desarrollar correctamente el sistema ¿no? el P1 pues este es el persona 1 ¿no? que es el desarrollador 1 el punto que le ha puesto el desarrollador 1 ahí podemos ver que le ha puesto un punto de 13 ¿no? y el desarrollador 2 también le ha puesto un punto de 13 que sería un poco más priorizado entonces le damos un punto de 8 y así sucesivamente también para los demás ¿no? ya por ejemplo también el 4 ¿no? el desarrollador 1 en este asesoría yo le da un punto de 8 y mi compañero también le ha dado un punto de 8 entonces hemos decidido que está en prioridad 8 ¿no? así mismo ¿no? con todas nuestras historias de usuario hemos hecho lo mismo y lo que consideramos que ha sido un poco más fácil lo hemos dejado en los últimos como tenemos este yo y mi compañero hemos considerado que es 3 entonces le hemos puesto entre esos dos que sería el 3 de prioridad aquí tenemos también ya este descomponiendo épicas ¿no? las épicas son las tareas un poquito más grandes que nosotros para poder desarrollarlas pues lo hemos hecho en tareas más pequeñas para poder desarrollar y entender más lo que nosotros hemos querido mostrar con el sistema lo que se va a mostrar que en este caso ya como es un diseño ha sido presentado ahora lo estamos desarrollando ya ¿no? también como un ejemplo para nuestro test lo mismo aquí ¿no? tenemos los demás módulos los módulos grandes que le hemos descompuesto ¿no? en pequeñas tareas para poder realizarlo también para el tema de la estimación pues de los backlogs hemos usado estimación de tallas ¿no? también habíamos usado otro tipo de estimaciones ¿no? pero hemos requerido mostrarlo hemos considerado mostrar este tipo de estimación que es por tallas ¿no? que sumando pues equivale a 73 puntos de usuario y lo hemos ubicado según nosotros hemos considerado ¿no? según nuestra experiencia este en la priorización y la estimación también aquí pues podemos ver lo que es el el Product Web Map ¿no? es el mapa ¿no? que sigue que hemos considerado que debería seguir nuestros requisitos y en este caso serían nuestras historias de usuario ¿no? para poder desarrollar y y ya empezar el desarrollo del sistema ¿no? hemos considerado en el backbone ahí todo lo que lo que primero se va a desarrollar y después en así sucesivamente ¿no? siguiendo más abajo con el Working Skeleton y así sucesivamente y lo que es ya este un poco más este final ¿no? lo que es registro de UBG o registro del dashboard eso ya es algo opcional que se también se va a implementar pero al final el sistema ¿no? aquí tenemos hemos visto o estamos estableciendo lo que son los sprints ¿no? por puntos de historia se pasa a mostrar lo que son los 33 puntos de sprint ¿no? las historias observadas de una estimación por tallas que hemos visto anteriormente las cuales están descompuestas por un rango de 21 puntos es decir los sprints no deben pasar de 21 puntos hemos considerado que ha sido adecuado ponerlo en 21 puntos ¿no? según nuestra experiencia podemos ver en el sprint 1 tenemos ¿no? este tres tres historias o tres requisitos que hemos considerado y hemos puesto un valor ¿no? y equivale a 16 puntos de usuario ¿no? en el sprint 2 igualmente hemos considerado un poco más y que equivale a 20 puntos de usuario también el sprint 3 igual ¿no? historias de usuario 21 puntos exactos de historias de usuario equivale igualmente en el sprint 4 16 puntos de usuario ya en esta parte le voy a dar paso a mi compañero Benji Aguilar Ruiz para que nos pueda explicar un poquito más sobre lo que ha sido ya el desarrollo o el modelo ¿no? de nuestro sprint bien muy buena noche con todos los presentes Fanny por favor para presentar mi pantalla bien continuando con la presentación de los sprint como primer sprint como primer sprint a ver tenemos lo que viene a ser ya el aquí ya entramos a la etapa de desarrollo del sistema del sistema e-commerce la parte administrativa ¿no? el primer sprint es el registro de asignación de roles y usuarios bien en este sprint lo que se requiere es registrar a los usuarios pero aquí se aplicó lo que vienen a ser las normas normas ISO en el anexo a 9 para lo que viene a ser la seguridad de la página web en cuanto a administración y asignación de roles este es el ingreso del sistema del primer sprint todavía está en desarrollo la página pero aplicando esto este primer sprint es la parte de registrar usuarios ¿no? cada usuario aquí tenemos los roles los roles cada el administrador va a tener el el poder la facultad de registrar los roles que quiera para para el ingreso de la administración de su página ¿no? según el anexo a 9 le va a poder dar los accesos que quiera a toda la parte de la página desde un usuario hasta un almacén desde crear hasta eliminar en esta parte de acá aquí están todos los permisos que relacionan al usuario y en la parte de acá registro de usuario con la asignación ¿no? previo consulta según las historias que hemos sacado en base a consultas del dueño de esta empresa ¿no? bien el segundo sprint es el catálogo de productos la etapa de inflopación del registro de productos aquí tenemos en base a a las historias de usuario hemos se ha se ha hecho un estudio y se ha dividido en categorías colores y tallas según la variedad de de ropa que ellos tienen ¿no? entonces se hizo los modos de categorías los colores y las tallas esto para facilitar al momento de elegir un producto y aquí está la parte ya interesante del producto como tal los datos requeridos para este desarrollo se usó lo que viene a ser el framework de Laravel 7 de PHP con para la parte administrativa lo que se viene a usar el framework de JavaScript que es muy usado de no necesita recargar la página ¿no? aquí están los detalles según lo que lo que quieren ¿no? y luego esto se ve reflejado se ve reflejado en la parte de acá este ya está en pleno también en desarrollo el sistema ¿no? estos son los los productos registrados en la parte administrativa las imágenes la parte de más información que viene a ser como un editor enriquecido como si fuera un huerno y se ve reflejado en la parte de acá para un e-commerce es importante he visto que muchas e-commerce aquí en la parte url no son muy amigables bien se sabe que en vez para la búsqueda de un producto simplemente ponen un código pero no para un e-commerce es muy importante la url amigable ya que los usuarios lo ven visualmente mejor aquí está la descripción de lo que viene a ser el producto la descripción las tallas y colores para que elijan ¿no? y los relacionados como dije bien esto sigue en desarrollo el desarrollo del caso de estudio la etapa de implementación de los reportes implementación del registro de compra aquí se va se sigue conversando con el dueño de la empresa para ver cómo requiere específicamente esto ya está esto también la parte de desarrollo una herramienta muy importante en la etapa de desarrollo de software aparte de usar la metodología Agile Scrum también se puede utilizar una herramienta o una y gratuita como lo es Trello para la gestión de las etapas en desarrollo las que están por hacerse en desarrollo y las ya realizadas ¿no? para llevar un mejor control del desarrollo del software acá está el registro del perfil de los clientes este es un un bosquejo de cómo se se vería ¿no? de ahí sigue ya el caso de estudio la tablomeración del detalle de producto que ya lo pudimos ver lo que viene a ser ya la configuración de la página esto de aquí va a estar en desarrollo y va a cambiar un poco ya que se necesita realizar muchos aparte la gestión del SEO por parte directamente del sistema ¿no? se van a usar herramientas que facilitan bastante la parte del SEO bien pasamos a los resultados y conclusiones esto le doy paso a mi compañera Fanny para que termine de explicar por favor sí como bien mi compañera lo dijo nosotros habíamos presentado un prototipo como tema de investigación pero ya en estos momentos nos encontramos implementándolo como tema de tesis que hemos agregado adicionalmente que son las normas ISO y nos ha servido bastante como un bosquejo para realizar nuestra tesis también y como le digo hemos implementado lo que son normas ISO ya para para el desarrollo de nuestro tema ya ahí podemos ver lo que son el burlón chart del sprint 1 como podemos ver es el camino del avance que se tomó para desarrollar el sprint el tiempo determinado que nosotros le dimos es de 28 días para el sprint 1 con varios módulos que habíamos asignado como podemos ver ahí en el eje pues podemos ver el tiempo es decir los 28 días y ahí en el eje podemos ver también lo que son los puntos de historia ya historias usuarias hemos asignado como podemos ver el esperado es el celeste que podemos ver allí un tiempo esperado y lo real el tiempo que ha demorado que hemos pronosticado que va a demorar ese tiempo según las experiencias que hemos tenido ha tenido un sub y baja como podemos esperar ahí para nuestro sprint 1 puedes pasar la siguiente por favor igualmente para el sprint 2 creo que hemos demorado un poquito más y que hemos tenido un ligero ahí un cambio también para los 20 puntos de historia que hemos asignado también para el sprint 2 igualmente podemos ver también el sprint 3 igual para 20 puntos de historia de usuario hemos también empezado bien y luego hemos bajado pero si se ha logrado terminar también o en el tiempo que nosotros hemos dicho que vamos a terminar lo hemos logrado según lo estimado igual podemos ver en el sprint 4 hemos iniciado con 16 puntos de usuario en un tiempo determinado igual se ha logrado pasar de la variación del tiempo en el tiempo real se ha logrado entregar o se va a lograr entregar en ese tiempo pronosticado siguiente ya concluyendo pues no el sistema de comercio nos ha permitido nos ha tenido o vamos a tener una visión más generalizada de lo que es el negocio electrónico en estos días si bien es cierto que nos está en desarrollo y que es bastante importante lo que es también el tema de marketing por redes sociales o distintos tipos de medios para que en sí el sistema de comercio no es necesario no es en sí ponerlo solo la página ahí en internet y que entra la gente sino también realizar un tema de embudo de clientes o cómo llevar más gente a nuestra página donde ya podemos fidelizarlo eso sería todo creo por nuestro trabajo le agradezco profesor Sotomayor ya no más bien muchas gracias a ustedes no Fanny Benji claro nuevamente no tocando el tema de e-commerce definitivamente pues no es está muy muy interesante el trabajo el avance no y obviamente no como diseño como propuesta y también como ven se ha publicado en una revista ya también esperamos pues esperamos en las mesas siguientes ver cómo les va en sus cursos de tesis cómo ya lo van desarrollando para ver ya completo el sistema está muy muy bueno ya bueno yo creo que sí pues nos hemos repasado un poquito del tiempo Fanny Benji nuevamente muchas gracias muy interesante ya también vamos a hacerle seguramente los meses que viene el seguimiento del caso y esperamos ver nuevos resultados muchas gracias por su tiempo y bueno quisiera agradecerle igualmente ya para no no hablarlo más porque ya estamos sobre la hora quisiera agradecerle a los profesores presentes a los estudiantes presentes especialmente ustedes no muchachos espero pues que hayan visto los trabajos pues algunos de los pocos trabajos que sus sus compañeros que ya van están por egresar o ya han egresado pues están logrando son logros muy grandes de los cuales estamos muy contentos en la en la universidad en el aspecto de investigación no están teniendo grandes grandes logros y obviamente ya ustedes han visto un poquito de los diversos entonces ya voy finalizando no sé si profesor Hipólito quisiera dar unas últimas palabras para acabar ya con la charla sí nuevamente muy buenas noches con todos los presentes y realmente también quiero quiero felicitar también a todos los estudiantes que han participado el día de hoy ¿no? es para nosotros una gran alegría nuevamente en esta semana de la facultad como también los jóvenes vienen mostrando sus diversos trabajos ¿no? y eso es una muestra importante también que tiene nuestra universidad de poder también orientar a los estudiantes en cómo esta herramienta importante de la investigación permite también resolver problemas que nos aquejan claramente se ha visto por ejemplo el trabajo de Dalton como un problema que se ha presentado en muchas familias del país sobre todo por el consumo de la energía por ejemplo ¿no? como en base a esa problemática que se presenta se ha podido también plantear una alternativa ¿no? y eso es muy importante por eso estar pendiente de algunos problemas que nos aquejan cotidianamente y frente a esa dificultad como valiéndonos de la ingeniería de la ciencia y del método científico poder resolver también los problemas determinados ¿no? plantear solución ¿no? en ese sentido entonces para todos ustedes las felicitaciones jóvenes a las señoritas que han expuesto también el día de hoy es una muestra de lo que la universidad viene impulsando y para los jóvenes que también han ingresado a la universidad este año lo que son del primer ciclo por ejemplo también están presentes ¿no? y han podido visualizar cómo los estudiantes del séptimo, octavo, no menos, décimo ciclo y los egresados se viene impulsando también la investigación en nuestra universidad a todos ellos las felicitaciones del caso y dispuestos también a seguir con las actividades de nuestra universidad mañana hay una actividad importantísima también de la conferencia que se va a dar así mismo el día jueves también hay una actividad muy importante de estudiantes entonces tratar de participar en todas esas actividades y el viernes estaremos cerrando ya con la actividad de clausura nuevamente a todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias por su atención y como siempre hay que cuidarse estudiantes gracias doctor cuídense gracias gracias profesor Hipólito por las palabras y bueno nada más muchas gracias nos estamos viendo esperamos verlos mañana en las nuevas charlas y tengan unas buenas noches y cuídense bastante hasta mañana muchas gracias chao chao cuídense cuídense bastante muchas gracias Gracias por ver el video.